Bienvenidos, bienvenidas a un programa de estreno aquí en la barra de Radio 13 Digital. Estoy muy orgullosa, muy feliz y muy emocionada de formar parte, porque aparte soy juez y parte de este proyecto hermosísimo que se llama Hora Cero. Hora Cero con la intención de generar un contenido o tener contenido extraordinario, maravilloso, proactivo para un México con propósito. Entonces, estoy muy emocionada. Gracias Radio 13 por darnos la oportunidad de llevar este proyecto a nuestra audiencia y que podamos también contribuir de una manera diferente a todo lo que está sucediendo en temas políticos, sociales, que obviamente hay un caos. Y bueno, antes de presentarle a mis amigos a este equipo maravilloso que forma parte de Hora Cero, pues yo no sé ustedes, pero yo estoy harta, harta de tanto drama, harta de tanta situación, de lo que estamos escuchando en medios de comunicación, el pleito entre unos y entre otros, que si FIFIS, que si CHAIROS. O sea, hay que despertar. O sea, somos una sola nación, somos un solo equipo, somos una sola familia, somos una sola comunidad. Ya estuvo. La vida no es una competencia. Y al vernos como seres, aparte estamos generando mucho caos entre nosotros. Nos estamos lastimando de maneras que no tenemos por qué lastimar, porque al final podemos utilizar todo el potencial que tenemos, que es extraordinario y maravilloso, para el bien común, para construir, para unir y para sanar a nuestra nación. Y de eso se trata justamente un poco de la intención que tenemos con Hora Cero, entre muchas otras cosas que ya les estaremos platicando. Entonces, voy a presentarles a mis cuates, mi equipo, puro picudo aquí, ya saben, como siempre, ganando. Bueno, a Dora Luz, mi querida amiga Dora Luz Galindo, abogada especialista en comercio internacional y aduanas, presidenta y fundadora de Celtalaris. ¿Lo dije bien, amiga? ¿Hace? Celtalaris. Celtalaris. Organización que fomenta la práctica del deporte de Haya Lai, o sexta punta, en la rama femenil hasta hace unos años, inexistente en nuestro país. Y si han visto el Haya Lai, esta mujer sí cuadra a todo mundo. Activista en diversas plataformas ciudadanas que fomentan la participación activa de la ciudadanía. Bienvenida, amiga. Muchas gracias, amiga. Gracias. Gracias a ti. Mi querido doctor Adrián Salama, ahora sí que el único hombre, ¿quién será? Psicólogo con maestría y doctorado en psicoterapia, cuenta con más de 16 años de experiencia clínica y más de medio millón de seguidores en redes sociales. Es el psicólogo de TikTok. Pronto el psicólogo de toda la red. De toda la red. Así nada más. Sencillito. Muchas gracias. Gracias, amigo. Y Elena Goicochino. Udaza. Elena. ¿Cómo están? Generadora de contenido, escritora, editora, conductora y activista, fundadora de Concordia Nacional y consejero de Cibilitas. Así es. Pues bueno, sí. Y somos un pequeño pedacito de todo el equipo que formamos parte del proyecto de Hora Cero. Y bueno, vamos a explicar un poquito de qué trata Hora Cero. Entonces, Elena, platícanos un poquito desde dónde nació. Yo no sé nada. ¿De dónde nació Hora Cero? Cuéntanos. Pues déjate platico y también a nuestros amigos que nos escuchan. Mira, Hora Cero, bueno, desde el nombre, nos inspira a decir, bueno, este es el momento de hacer un cambio. Si no es ahorita, tal vez después no se pueda. Entonces, es el momento ahora de despertar, como bien dijiste, a qué es lo que está pasando y dejar de ser de alguna manera espectadores pasivos para convertirnos en activos y en generadores del cambio que necesita este país. De alguna manera, desde nuestras trincheras, y en este caso es a través de una plataforma multimedia en donde se abarquen diferentes medios, queremos formar o ayudar a formar una ciudadanía activa, generar opinión pública y, bueno, incidir en los problemas que tanto nos están afectando. Y hay algo, Elena, increíble, que me gustaría que te pudieras como complementar, si quieres, ahorita, este, aprovechando. El enemigo no somos las personas. No, y eso es algo que es muy importante. Exactamente. Los enemigos no somos unos mexicanos contra otros. Y tampoco es un presidente o un gobierno o determinados grupos de poder o de ciudadanía. El enemigo al que nos estamos enfrentando y el cual es invisible para muchos es nuestra propia mentalidad. Estamos arrastrando un mindset o, no sé, un chip, como le dicen los chavos ahora, es que lo estamos arrastrando desde hace décadas. Y es el cuento que nos contamos a nosotros mismos o que nos han contado en donde nos fijan de alguna manera un rol, un rol como ciudadanos o como, de alguna manera, personas dentro de este contexto que se llama país, que se llama nación, y que hay que revisar. Si no lo revisamos, vamos a seguir jugando, por así que el papel que nos han determinado, a veces consciente y a veces inconscientemente. Así es. Y eso es bien importante, porque a veces, como digo, el pez no sabe que está mojado. Ya estamos enojados, pero ya no sabemos ni por qué, ¿no? Ya nada más estamos actuando y comportándonos de cierta forma sin realmente entender cuál es la base o desde dónde está sustentado justamente ese enojo, ¿no? O esa historia, esa narrativa. Es que ya vi el papel de víctima en la vida, ¿eh? En la vida, de lo que sea, de pareja, de lo que quieras. El papel de víctima es el más nefasto que hay. Hay que quitarnos ese papel porque de alguna manera nosotros tenemos que construir nuestra historia y tener nuestro propio proyecto de vida y de país. Pero la víctima tiene una ganancia. La ganancia de la víctima es que no hay responsabilidad. Siempre hay que inculpar, quejar y justificarnos lo que está pasando o dejando de pasar. O sea, ya te veo inquieto. Te veo inquieto, mi querido Adrián. Es que están entrando justamente en el reino que yo me dedico, o sea, la psicoterapia. Ya sé. Mira, hay algo que a veces la gente no entiende y esto sí me gustaría que quede bien claro. Que el mundo interno que tenemos, el mundo interno que vamos creando conforme vamos caminando sobre esta vida, se convierte en el mundo externo. Y la gente no entiende que México, como país conquistado, el problema fue, uno, ¿quiénes los conquistaron? No fue que llegó la élite de España a conquistar a México, sino que la reina dijo, ¿a quién podemos mandar que si se los comen los aborígenes, tú no los importes? Dijo, pues a los secuestradores, violadores, estafadores. Ya sabes, a toda la gente que estaba en la cárcel dijeron, sáquenlos y mándenlas para allá. Y entonces, cuando tú mezclas este tipo de gente con, pues, las indígenas que estaban aquí en México, que tenían ciertos avances bastante grandes, ¿no? Matemáticos, en ciencia, en espiritualidad. No vamos a hablar nada más de los aztecas, ¿no? Porque luego la gente dice, ¡ah, se comían los corazones! Sí, pero eso nomás eran unos, ¿no? Había muchas más culturas. Tenemos toltecas, solmecas, mayas, gente muy, muy capaz que tenemos en este país. Y el hecho de que hayamos llegado con estas personas. Y luego hayamos llegado con la religión católica romana, ¿no? Porque no fue la católica protestante, no, fue la romana. La de todo es mi culpa, la de nosotros matamos a Cristo, ya sabes. Eso hace que siempre haya en México esta misma mentalidad de la víctima, que bien dijo Elena, que yo digo que no hay víctimas, solamente hay voluntarios, ¿no? Hay mucha gente que es voluntaria y dice, no, pues yo soy voluntario en esto y perfecto es esta la vida. Y luego, en donde siempre nos hemos guiado bajo esta misma estructura, es de la ley de Herodes, ¿no? O sea, en donde yo tengo, como hay poco, porque además creemos que hay poco, ahí nos fue Elena, bueno, ahí te regreso. Claro, sí. Como hay poco la escasez, automáticamente entramos en un sistema de ansiedad, de supervivencia, en donde necesito quitarle a otra persona porque no hay suficiente. Y ahí es donde la mentalidad del mexicano y de muchos latinoamericanos, porque no quiero que nada más se diga que africano, muchos latinoamericanos traemos, y si no aprendemos a estudiar, si no aprendemos a hacer este tipo de cosas como hora cero, que tal vez empiece a ser un poquito molesto para mucha gente porque dice, oye, pero es que aburrido hablar de política, ya estamos hartos de la política. No, ahí está el problema. Como no hablamos suficiente de política, como no debatimos, como no tenemos esta capacidad de decir, oye, pues no estoy de acuerdo contigo, pero quiero escucharte, estamos llegando a donde estamos llegando. Y hay que hacer las paces, justamente, y eso también es lo que tratamos de hacer con hora cero, ¿no? La forma en la que nosotros vamos a poder tomar decisiones o mejores decisiones y modificar cosas que no nos están gustando en el país es por la vía democrática. Nos costó mucho trabajo hacerlo o llegar a una democracia. Entonces, escuchamos política y no, 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 sí. Pero entonces, alguna vez escuché a Broso decir algo que se me hizo maravilloso. Tenemos el país que merecemos, porque es que lo arreglen, que lo hagan, que tomen las decisiones, que voten. No podemos seguir así, porque aunque digas, es que lo que yo hago no se nota, sí se nota cuando son millones de personas pensando de la misma manera, pensando que no se nota. Lo que yo hago no va a generar un impacto. Por supuesto que sí genera un impacto. Y parte también de, obviamente, hay algo importantísimo y esto podemos estar indagando mucho sobre lo que vayamos a trabajar y los programas que generamos en hora cero, hay una herida. México está herido. México tiene una herida que podemos irnos desde la conquista, podemos irnos desde muchas otras cosas y eventos y demás, que lo traemos en el inconsciente. Y hay gente que a lo mejor dice, oye, ¿qué tiene que ver el inconsciente aquí? Todo. Porque el inconsciente rige nuestra realidad o rige nuestras visiones. A veces nos damos cuenta, a veces no. Y es parte también de lo que tenemos que entender, porque no podemos pensar o seguir pensando de la misma manera y tener resultados distintos. Tenemos que empezar a pensar de forma distinta para tener resultados distintos. Y para pensar, a lo mejor tenemos que indagar un poquito en qué está pasando, qué me está pasando, ¿no? Y sacarnos o salirnos gradualmente de esta victimización. Pero yo lo que veo ahorita mucho, y quisiera yo preguntarle esto a mi querida amiga Dora Luz, es, creo que todo el mundo quiere ser el héroe de México. Todo el mundo quiere ser el héroe de México. Y el único héroe es México. O sea, el que debe de brillar es México. No, no, no. Porque creo que el estar todo el mundo jalando para su propio molino, al final todos queremos lo mismo. O sea, es como, a ver, ya. Parte del despertar, ¿no? Tres cachetadas. Todos queremos un México que brille, que tenga, que viva esas tradiciones. O sea, yo les puedo asegurar que, sí, porque pasa mucho, ¿no? De que vas al extranjero y te encuentras con un mexicano. Y es como, ¡ay, no, sí! O sea, te salen las lágrimas, así como de la emoción y del orgullo. Porque sí tenemos mucho orgullo los mexicanos. También tenemos otras muy malas mañas, ¿no? Pero hay mucho orgullo. Y yo les puedo asegurar que si se encontraran todos los que se pelean en el extranjero, se saludarían con gusto. Hasta seguro en algún nivel también está, como digo, es tanto choque, ¿no? También esconde a lo mejor cosas maravillosas que no hemos revelado. Entonces, ¿tú qué ves, querida Dora Luz? Estás tan involucrada en los movimientos y que sabes lo que está pasando. Así como, a ver, hora cero es, a ver, pausa. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está surgiendo? Pues mira, retomando las palabras de Elena, que realmente parte del problema identificado es la mentalidad del mexicano, creo que también todos queríamos un cambio. Desde hace muchos años y muchas décadas, este país, siglos, viene golpeado por malos gobiernos, derivados de la mala mentalidad, tanto de los gobernantes como de los gobernados, que hemos permitido que esto siga creciendo. Llegó el cambio en 2018. Llegó el cambio que tanto le habíamos pedido al genio de la lámpara maravillosa, pero, oh sorpresa, no era el cambio que nosotros pensábamos. O volvimos a comprar espejitos, como ya nos ha pasado. Y creo que muchos mexicanos estamos despertando. Precisamente este golpe de 2018 ha venido a despertar a la sociedad y ha venido a dar este interés de involucrarse en temas sociales, políticos, que antes no nos había importado. Creo que la generación que estamos viviendo en este momento, estamos empezando a tener más interés en informarnos cómo se forma un partido político, qué son los diputados, qué hacen, cómo se eligen. Toda esta cultura y educación de temas electorales y políticos que no existía. Hoy el tema en la mesa de todas las familias mexicanas, sin duda siempre va a ser el gobierno, la 4T, qué opinas, unos a favor, unos en contra. Y con independencia de que estemos en un acuerdo, tenemos que aceptar que el movimiento ya existe, que el movimiento social se está dando. Y es el momento de aprovechar esta inercia de participación ciudadana, precisamente para darle una voz a todos los que queremos hablar. Nosotros en Hora Cero no venimos a juzgar y a decir quién está mal, quién piensa. No tenemos una línea política en particular. Queremos darle voz a todos estos mexicanos, que nunca habíamos estado involucrados en política o que sí habían estado, pero es el momento de hablarlo. ¿Por qué? Porque esta es una forma de cambiar la mentalidad del mexicano, de la victimización, de pues allá afuera el gobierno, alguien más está dañando y nunca involucrarnos. Este es el momento de verdad, de decir, pues si no puedo, si no voy a hacer gran cosa, por lo menos sí voy a hablar, voy a tener una opinión y voy a tener una forma de pensar genuina. Yo creo que algo que tocas ahorita, que se me hace muy importante, es ni todo es bueno ni todo es malo. Todo es, ¿no? Y al final no podemos decir, este está bien y este está malo. O sea, habrá cosas del gobierno actual muy buenas. O sea, no podemos decir que todo es malo. Habrá cosas muy buenas. Habrá cosas de gobiernos pasados muy buenas. Habrá otras que no son tan buenas, ¿no? Pero no podemos ir a decir, bien, malo, bien o bueno, malo. O sea, porque el desarrollo, a mi punto de vista, tiene que ser integral. Para poder hacer un cambio significativo, no podemos irnos ni en contra ni a favor. Hay que ir con, caminando, de la mano. Porque al final, pues yo siempre digo, ¿no? Que el que le esté libre de pecado, que levante la primera piedra. Al final, todos, de una u otra manera, somos tóxicos en la vida de alguien más. Alguien a nivel sistémico, o alguien a nivel un poquito más en corto. Pero somos tóxicos, de cierta manera. Y eso nos está saliendo carísimo. El no hacernos responsables de nuestro propio metro cuadrado, en lo que nos corresponde. Y a nivel sistémico, pues es el reflejo. Como dice Adrián, nuestra realidad externa es un reflejo de nuestra realidad interna, ¿no? Entonces, parte de la propuesta, o de lo que va a encontrar la audiencia, me gustaría, Elena, que nos puedas platicar un poquito. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué valdría la pena yo, como un espectador de Hora Cero, dedicarle 40 minutos a estar escuchando lo que se va a tocar aquí? Mira, ahorita acaban de decir algo muy importante. Todo el mundo quiere ser el héroe. Los de un lado y los del otro. Todo el mundo quiere ser el héroe. Pero hay que situarnos en lo que es una narrativa cualquiera. Cuando hay un héroe que tiene que hacer una misión, primero hay que identificar qué misión es esa y quién es el villano, ¿no? Si nosotros tenemos mal identificados a esos personajes de nuestra historia, ya sea nacional o personal, pues no vamos a poder lograr mucho, porque vamos a estar dando, ahora sí que golpes al aire. Y yo como nos veo a México y a los mexicanos, es como esas rueditas de la fortuna que le compras a los hámsters. Y cuando ves que van para arriba, y cuando ya van a llegar, de repente van para abajo. Y de repente van para arriba y van para abajo. Y no sé ni por qué. Estos nada más dan vueltas y vueltas y vueltas y no saben ni para dónde. Entonces, es un poquito lo que nos está pasando. Si se fijan, son como ciclos de cada 40 años, cuando sientes que ya vas a salir, de repente otra vez te vas para abajo y nunca llegas al propósito de país que todos quisiéramos. Entonces, hay que analizar quién es el villano ahí, ¿no? Porque claro que hay quien se aprovecha de la situación, y eso es innegable. Hay quien se aprovecha, pero ¿por qué? Porque lo estamos permitiendo y no tenemos identificado ese marco, ese marco de referencia en donde quién es el que debemos de vencer. Y ese es, como bien dijimos al principio, es nuestra propia mentalidad. Nos hemos convertido, y esto no es propio nada más de México, es a nivel mundial una tendencia, a vernos como un estado de derechos, en plural, y no un estado de derecho. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, nos han hecho creer que para cada necesidad hay un derecho. Si yo tengo una necesidad, pues alguien me va a resolver ese derecho, pero para eso alguien me lo tiene que dar, alguien tiene que tener esa obligación de dármelo. Y automáticamente estoy cediendo esa responsabilidad a alguien más. Y es lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos esperando todo de un estado, de un estado benefactor. Entonces, en ese momento, ¿cuál es el problema? Es muy cómodo, sí es muy cómodo, pero por otro lado no nos estamos dando cuenta de que estamos cediendo el control de nuestra vida y con ello nuestra libertad. Un estado de derecho es algo diferente. Es algo que de verdad protege tus derechos legítimos. Y eso solo son tres. Les puedes dar muchas interpretaciones, pero son tres. Es la vida, la libertad y la propiedad privada. Y vemos que esas tres cosas es lo que más se está vulnerando en este país. Nuestra vida y con ello nuestra integridad física y la de nuestros seres queridos, porque vemos la cantidad de muertos por el crimen organizado y todo lo que nos está pasando. Nuestra propiedad privada, porque nos están golpeando nuestra propiedad, no solo el crimen organizado, también el estado. Y por el otro lado, nuestra libertad, porque cada vez nos coartan más el ámbito de acción en todos los quehaceres de la vida. Y eso es algo que no nos estamos dando cuenta a cambio de un plato de frijoles o de la promesa de un plato de frijoles, que es todavía peor. Entonces, eso, para empezar, es algo que hay que revisar. ¿Quién es el villano? Nuestra propia mentalidad y nuestras propias expectativas. Y de ahí comenzar, ¿no? A analizar eso y a hacer los cambios necesarios con todo lo que eso conlleve. La responsabilidad, por ejemplo. Y justo ahorita, que va dentro de los terrenos de mi querido Adrián, tengo un amigo que dice lo siguiente, que la empatía es el arma del futuro. Entonces, lo que tú mencionas, y obviamente es como que lo que tratamos de tratar, tratamos de tratar de entender, ¿no? Eventualmente, es cómo hacer para impactar, pero sin lastimar. Porque cada quien está en una situación de vida y en una circunstancia muy diferente, ¿no? Entonces, a veces, las decisiones estratégicas y organizadas que debe tener un país, pues no van a ser de la mano de la inmediatez. Pero hay gente que vive en la inmediatez. A mí me vale, dame mis mil pesos al mes. Y es lo único que puedo alcanzar a ver. No puedo alcanzar a ver necesidades más amplias, ¿no? O tener una visión más amplia, porque lo que necesito es resolver las necesidades que tengo hoy, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta propuesta de México con propósito, y que vaya de la mano como del oponopono. México, perdón, lo siento, te amo. Porque hay muchas cosas que nosotros también podemos contribuir para vernos como hermanos, ¿no? Con el que está en la calle, con el que te limpia el... Aunque a lo mejor no le vayas a dar cinco pesos porque te da pánico si te vaya a meter al coche, sí le puedes dar una sonrisa. Eso no tiene precio, literal, ¿no? Y entonces, yo creo que parte de lo que tenemos que empezar a interiorizar es que no hay peor mentiras que la que uno se cree, ¿no? Y hay muchas mentiras que nos hemos creído, ¿no? Y muchos mensajes que también hemos absorbido, como por ejemplo, un divide y vencerás que ha funcionado perfectamente. Entonces, ¿cómo hago para tener el poder? Pues ese es vine, vi, di, vici, ¿no? Divide y vencerás. Sí, no sé si lo dije bien, pero ahí está, déjate con los ciertos. Entonces, el divide y vencerás es picar a la gente justamente para para diluir el poder de la gente. Entonces, no convendría tener una ciudadanía organizada y conectada porque entonces ya estaríamos exigiendo de una manera diferente. pero, pues aquí lo que se trata es hacer equipo, facilitarnos la existencia, ¿no? Entonces, me gustaría, Adrián, tú desde este lugar que conoces sobre el ser humano, sobre cómo influir, cómo poder cambiar, ¿qué nos tendrías que decir sobre esto? Es que quiero agregar a lo que dice Elena, porque hora cero es justamente educar a las personas, pero no es educarlas en la parte académica, es educarlas en la parte emocional. Todo voto va a ser siempre emocionado. Y esto es una discusión que incluso se tenía desde Grecia, desde la creación de la democracia. O sea, Sócrates decía, no estoy de acuerdo con la democracia, porque dice, si tú, o sea, si tú tienes un barco, piensa en tu nación como un barco, ¿no? Y de este barco dices, ok, vamos a elegir o al capital alguien que sabe llevar un barco o vamos a votar a ver quién nos cae mejor, ¿no? Este güey vende dulces, él nos cae bien, vamos a votar quién sea el capital del barco. Sí, el problema es que el capital del barco, sí, es muy fácil navegar cuando todo está increíble, pero ahorita tenemos una tormenta, la pandemia es una tormenta y se vio perfectamente y aquí voy a hacer una alegoría al liderazgo femenino porque los mejores países hoy que la han llevado mejor son los que están gobernados por mujeres. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de, ¿por qué? Porque la mujer tiene inteligencia emocional, la mujer sí tiene inteligencia emocional y eso es lo que para mí Hola Cero también tendría que empezar y es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Educar, no solamente intelectualmente, sino también emocionalmente, porque si vamos a tomar decisiones democráticas, tienen que ser decisiones desde aquí con esto educado y no solamente, ah, pues porque el güey vende dulces, me encanta, oye, pero el doctor dice que no comas dulces porque somos el primer lugar en obesidad infantil, ay sí, pero pues un dulcecito más que te va a hacer, ese es el problema con México, que siempre es, ay, un poquito más que te va a hacer, un corrupción más que te va a hacer, un nuevo gobernante, todos son iguales, todos roban, es que vienen administraciones pasadas jodidas, pues sí, pendejo, pero siempre es lo mismo, ahí es donde tenemos que cambiar y tiene todo que ver con la educación emocional, empezar por ahí, por emocional, aquí la educación y ya después tomamos educaciones académicas. Sí, totalmente, yo les quería compartir algo muy breve, en 2009 cuando estaba en campaña, ahora sí que yendo de puerta en puerta, o sea, para mí ya era como normal de que llegaba yo, ay, me presentaba y no sé qué, ta, 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 el señor, ¿cómo estás? Mal, pero así, o sea, ya no sabían ni por qué, entonces, ya no está tan arraigado un tipo de pensamiento de que estamos mal, que todo está mal, que todo está mal, que en eso nos estamos convirtiendo, que donde estamos poniendo nuestra atención estamos poniendo nuestra realidad, entonces de ahí tiene que empezar, o sea, habrá muchas cosas que podemos hacer, pero sobre todo tenemos que cambiar la forma en la que estamos viendo a nuestro país, para que nuestro país pueda cambiar, cambiar la forma en la que estamos viendo a los gobernantes también, ¿no? O sea, no nada más es bueno y malo, pues es, y habrá cosas positivas y no está fácil también liderar un país, la neta, ¿no? O sea, no puedo decir es que todo lo hace mal, a ver, también hay que parar con ese tipo de narrativa, ¿no? Y tratar de decir, a ver, vienen las votaciones, viene el 2021, y la gente dice, pues, ¿por quién voto? O sea, ya no sé, o sea, yo digo, ya no sé ni qué hacer, ya no sé ni quién es el bueno ni quién es el malo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Quién me va a dar o quién me va a quitar más? Entonces, ¿cómo puedo yo o cómo podemos dentro de hora cero como que aclarar el panorama? Eso es parte de lo que queremos hacer, como aclarar el panorama de una forma neutral. Aquí no le vamos a nadie, le vamos a México, ¿sí o no? Entonces, justo dentro de todo este relajo, mi querida Dora Luz, ¿qué estás viendo a nivel político? O sea, ¿por dónde como que empezamos a acomodar estas variables? Pues mira, justamente lo que estábamos comentando, no todo es bueno ni todo es malo. Yo veo muchas cosas buenas en lo que estamos viviendo hoy y también lo tengo que decir, hay una cosa que le agradezco mucho a Morena, que exista, porque si no existiera, toda esta inercia de despertar mexicano no existiría tampoco. Realmente, gracias a que ganó Morena y gracias a que todas las cosas han pasado tan como han sucedido, no sé si bien o mal, pero eso ha generado que muchos mexicanos despertemos. Es una ola que faltaba, es una sacudida que faltaba en este país. De verdad, por lo menos yo tengo 38 años de edad y desde que tengo uso de razón, recuerdo este país en crisis. Y recuerdo que nunca había sucedido lo que está sucediendo ahora, de manifestaciones, todo este empoderamiento de mujeres, nos viene a ayudar muchísimo el tema de redes sociales, temas digitales y tecnológicos, y es la ola que tenemos que aprovechar para el cambio que todos los mexicanos queremos. La verdad es que yo no creo que las personas que están hoy en el gobierno estén ahí con la intención de dañar a México. No es la intención de nadie. Todos queremos ser felices, todos queremos vivir seguros, en paz, con salud, y todos somos seres humanos y compartimos lo mismo, las mismas intenciones y los mismos propósitos de vida. solamente es cuestión de poder encontrar la forma adecuada la que beneficie a todos, la mejor manera de administrar los recursos para que todos puedan tener oportunidades. Lo que yo veo es que hoy han surgido muchos movimientos ciudadanos, tengo una lista de mucho más de 100 únicamente en la Ciudad de México con quien yo he entrado en contacto, conozco mucha gente que está con este ímpetu de impulsar movimientos y estoy segura que tú, Elenita, Adrián, Gaby, conocemos a mucha gente y también estamos metidos en otros movimientos y aquí quiero cerrar mi comentario diciendo que la única forma válida para poder hacer este cambio es a través de la unión de los mexicanos, de poder encontrar las coincidencias, esos tres puntos donde todos los mexicanos queremos, donde todos, con independencia del movimiento partido, religión, filosofía, lo que yo piense, hay tres puntos donde todos los mexicanos podemos coincidir. Si nosotros como mexicanos en esta cuestión de cambio de mentalidad no sabemos unirnos, va a ser desperdiciada esta ola impresionante que está llegando. Así que, pues parte de hora cero y de lo que queremos invitar a todos nuestros compatriotas mexicanos que justamente hace dos días festejamos el 210 aniversario de la independencia nacional, creo que tenemos que pensar de qué manera vamos a darle propósito a estos 210 años de construcción de un país. Somos la generación que tenemos esto en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. Ya no nos queda el papel de víctimas, ya no lo podemos seguir tomando, tenemos que tomar la responsabilidad que es la habilidad de saber responder ante una situación y esta es la situación que tenemos hoy. yo invito a todos los que están viendo este programa que por favor nos contacten, que se unan al movimiento, que alcen su voz, que nos den su opinión y que realmente podamos analizar qué va a pasar en este país histórico en 2021. Porque en 2021 se decide gran parte de los próximos 50 años del futuro de nuestro país y esos son los 50 años que a nosotros nos quedan de vida, que a los que tengan hijos le quedarán a sus hijos y a los negocios, a las inversiones y a los recursos naturales de este país. Son los próximos meses más definitivos para la historia de nuestro país como mexicanos. Eso es lo que pienso. Bueno, yo quisiera agregar algo a todo lo que han dicho que se me hace muy valioso. Sí creo que, bueno, quiero pensar que todo el mundo tiene buenas intenciones y que todo el mundo quiere el mismo resultado de país. Sin embargo, las intenciones no son suficientes. Hay que también analizar cuál es la fórmula adecuada para llegar a ese propósito de país. Hay fórmulas fracasadas de antemano. Entonces, aquí lo que hay que ver es, ok, todos podemos ser unidos, todos, pero hay que tener una visión clara de por dónde hay que ir. Y algo también muy importante es, como humanos, podemos cometer errores. Como humanos, nos podemos, a cualquiera, a mí, a ti, a cualquiera, que nos pongan con un poder absoluto, nos podemos marear. Podemos usarlo mal, porque no hay nadie que nos haga ver nuestros errores y los acote. Entonces, yo lo que creo es, el poder del pueblo, el poder como ciudadanos, no se le debe ceder del todo a nadie. y este es un error que cometimos, pero lo podemos, desde luego, corregir en el 21. Por eso es tan importante tener esa visión de la unidad requiere pluralidad, requiere no que seamos iguales, que seamos diferentes, pero de una manera, pues, unida y en concordia, ¿no? Para que eso suceda, todos tenemos que estar representados, no nada más una parte, no nada más una persona. Entonces, tenemos que ver que esa pluralidad esté representada en el 21 y que eso mismo acote el poder de un Estado que, por salud mental y por salud del mismo Estado, debe de haber esa pluralidad, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, creo que una discusión nacional se amerita para poder llegar a una forma de llegar a lo que todos queremos, que es ese propósito de país. Totalmente. Y, pues, viene un año interesante, que, como dicen, puede ser parteaguas, ¿no? Dentro de lo que va a suceder en los siguientes años, pero a mí lo que me emociona mucho y de toda la intención y lo que va a surgir en este proyecto de Hora Cero es que pueda yo informarme, que pueda yo educarme, que pueda yo tener información, pero ya sin mentadas de madre. O sea, de que todo el mundo menta a madres y se quejan, que sea proactivo. Bueno, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Cómo nos podemos unir? ¿Cómo podemos cambiar la información? ¿Cómo podemos dejar de estar hablando mal de nuestro propio país? ¿No? ¿Cómo podemos empezar a compartir de una manera diferente? ¿Cómo podemos sumar y hacer y crear un impacto en mi comunidad? ¿No? O sea, que ya no sea nada más el, ay, todo esto, ay, ven a más, ay, ¿ahora qué hizo? Ahora, yo estoy harta. ¿Cuántos información, cuántos medios de comunicación, cuánto hay de eso que ya nos está enfermando? ¿Sabes qué necesitamos, Gaby? Necesitamos a ese México que vemos cuando estamos en el mundial. Necesitamos ese nacionalismo que claro que tenemos, todo mexicano tiene dentro de su corazón ese nacionalismo y no caer en esta idea de, o sea, sí somos el mejor país, pero también estamos en un mundo globalizado. Y eso es lo que se nos está olvidando. Se nos está olvidando que tenemos que trabajar para este país, pero también para representarnos afuera de este país. Y es lo que obviamente no se ha visto y en algún momento lo dijeron en los debates, ¿no? El problema de este, de este gobierno de hoy es que las ideas que tiene son sectarias y son viejas. O sea, estamos viendo un, un mundo que va a necesitar energía eléctrica a lo idiota. Todo se está convirtiendo en energía eléctrica. Celulares, iPads, computadoras, coches, trenes, todo. ¿Y qué decidimos hacer en este país? Sí, carbón y petróleo es lo que necesitamos hoy. ¡No! Se nos está olvidando ver también lo externo. ¿Qué necesita el mundo? Porque además, los mexicanos de verdad somos de los que más trabajo hacemos y los que menos productivos somos. Y eso es porque no estamos trabajando de una manera correcta. ¿Y por qué no estamos trabajando de una manera correcta? Porque se nos olvida ver también cuáles son las mejores prácticas afuera. Necesitamos empezar a hacer un nacionalismo de importar personas e ideas que nos ayuden a nosotros a crecer mucho más. Y esto me dolió porque escuché a un tiktokero, un chico argentino que decía que no entendía México. Dice, tienen salida a los dos mares. Tienen Estados Unidos arriba. Tienen así todos los climas. Literal, tenemos todos los climas. Tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos todo. Dice, y yo no veo que sean primera potencia. Y es algo que digo, pues sí, porque aunque sabemos que lo tenemos todo, seguimos con una mentalidad de escasez. Y habrá muchas cosas que también nos toquen a nosotros arreglar, ¿no? Porque creo que somos un pueblo pues muy rico. Intelectualmente, con muchísimos recursos, con conocimiento, hay cosas maravillosas aquí que también si nos organizamos, no todo podemos decir es que le toca al gobierno. Todo le toca al gobierno. Que lo arreglen, que lo arreglen. No. Habrá muchísimas cosas que caigan en nuestra cancha. Muchísimo. Entonces, eso también es como un poquito el decir, a ver, ¿qué hay dentro del mapa? ¿Qué hay dentro de las prácticas? ¿Qué hay dentro de las invenciones? Pero sobre todo, ¿para qué? ¿Qué queremos atacar? Educación, ¿qué queremos atacar medio ambiente? ¿Qué queremos atacar energía? ¿Qué queremos atacar eso? Ok, pues aquí es lo que hay. El pueblo lo pide, lo conoce y lo exige. Porque si no exigimos, las cosas no pasan. Si exigimos, las cosas sí suceden. ¿No? Sí. Y hay que sanar muchísimas de nuestras mañas. Entonces, aquí vamos a tener invitados, vamos a invitar gente picudísima de todo tipo para poder estar hablando justo de la agenda nacional. ¿No? De cuáles son las cosas que tenemos que atender porque hay de prioridades a prioridades y el mapa no es el territorio, ¿no? El territorio es el que construimos en común y habrá, hay prioridades nacionales, habrá quienes, tenemos que atacar pobreza y oportunidad y educación y medio ambiente, ¿no? Entonces, ver dentro de lo que hay es quiénes están haciendo porque, aunque México es nuestro héroe, sí hay héroes. Sí hay gente que se está partiendo el lomo día con día y que lleva un camino y una trayectoria en su propio metro cuadrado, ¿no? Generando un impacto y que tenemos que darle voz y voto a estas personas y decir tal. Y habrá, yo conozco presidentes, este, municipales y alcaldes que fueron ciudadanos, que la gente les dijo, tú ponte a gobernar, ¿no? ¿Por qué? Porque eres una persona muy querida y hay muy buenos gobernantes y también los tenemos que invitar y los vamos a invitar ahora a cero para que los conozcan y les regrese la fe en el gobierno porque sí los hay. Yo los he visto y conozco varios. Y cuando les digo, gracias, ¿no? Ay, perdón, perdón, te interrumpí. No, es que esto es que estás diciendo de invitar gente picudísima y fíjate que los picudísimos no necesariamente son a veces los más poderosos ni los más ricos ni los más, no sé, famosos. Una vez hice un reportaje en la calle de Madero y me fui con mi micrófono y mi camarógrafo a entrevistar gente normal. Entrevisté al barrendero, entrevisté al organillero, al bolero, al policía de la esquina y no sabes qué sorpresas te llevas. Cuando tú crees que el peor o más indigno a lo mejor empleo del mundo puede ser estar barriendo una calle, resulta que fue el hombre más feliz y orgulloso del mundo del trabajo que hacía porque me dijo estas cuadras que yo barro, tenerlas bien ayudan a que la gente que camina por aquí lo haga feliz pero también que los turistas que vienen quieran regresar. Eso es gracias a mi trabajo. Entonces, el valorar y es verdad. Entonces, incluso le decía yo, bueno, ¿y qué es lo que más trabajo le cuesta? Pues limpiar los chicles y cosas así. Y bueno, y te vas dando cuenta de que eso es lo que nos hace falta. Valorar el peso específico que tenemos en la sociedad tanto positivo como negativo para darle esa importancia, ¿no? De alguna manera y tú Adrián me dirás si estoy bien o mal pero yo veo el individuo, el ser humano como una sociedad en el sentido de los pasos de la madurez. Y vemos como en la infancia eres un niño totalmente dependiente de un adulto, de tus padres, de quien sea, pero eres totalmente dependiente. Luego pasas a la etapa de la independencia aparente, que es la de la adolescencia en donde te sientes Juan Camanei ya no estás de tus papás, de tus maestros, si puedes rompes las reglas porque tú eres acá el que sabe todo pero sigues dependiendo en realidad. Y luego cuando llegas a la etapa adulta entras a la etapa de la interdependencia y es cuando tú entiendes que tu libertad y la de los demás tienen que convivir en armonía y eres de alguna manera responsable y ellos son de ti responsables y entonces es cuando puedes tener esa dimensión de interdependencia que es la madurez. Entonces eso como sociedad yo les voy a decir una cosa y como los veo en México estamos en la infancia porque nos seguimos viendo como dependientes del Estado benefactor y eso nos hace totalmente a ver un niño no puede ejercer su libertad porque es dependiente y nosotros como sociedad no podemos ejercer nuestra libertad si somos dependientes. tampoco si somos totalmente independientes de que nos brincamos la ley nos robamos la luz y nos vale gorro esto y lo otro eso tampoco ¿no? Entonces para llegar a hacer lo que queremos de país tenemos que llegar a la etapa de la interdependencia y eso implica madurez personal de todos los ciudadanos Totalmente No sé si estoy bien o mal Adriana No, me encanta porque hablaste de algo que ya se nos fue el tiempo pero hablaste algo también de cuáles son las prioridades como individuos ¿no? O sea, una gente picuda es una gente que está en paz y es buena onda eso es la persona más picuda lo demás pues ya es pues cuánto ganas y a lo mejor qué tan bien te va en la vida pero eso no es lo importante realmente ¿no? Yo siempre hablo de esto de mi nana licha mi nana licha sí, que es una cosa preciosa es la persona de verdad más exitosa que yo conozco porque ella quisiera yo su paz y su buena onda y eso es justo también el foro que les queremos dar aquí ¿no? Hablar, traer gente que pueda pues ayudarnos a madurar pero con prioridades diferentes que a lo mejor es tratar de hacer las paces de que no necesitamos tanto lo que necesitamos es estar bien eso es lo que necesitamos pues ya estamos terminando un minutito yo acabo aquí nada más de cierre para también invitar a la gente a los siguientes programas que vamos a tener aquí en Hora Cero ¿con quién empezamos, Gaby? pues con Elena para que nos vayamos con el orden ok bueno yo tengo esperanza y les voy a decir por qué porque la solución está en nuestras manos no en la de otras no en la del presidente no en la del estado es en la nuestra y si está en nuestras manos quiere decir que podemos hacer algo y si lo podemos hacer quiere decir que hay esperanza ahorita estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre hemos perdido la esperanza hemos perdido nuestra propia narrativa de vida hay que volver a diseñar esa narrativa a decir qué queremos qué historia queremos vivir y hacer el proyecto personal y de país que anhelamos todos muchas gracias querido Adrián yo agradecer este movimiento maravilloso que es Hora Cero invitar a las personas que aunque parece desesperante y requiere de mucho esfuerzo cuando trabajamos en esta cosa que se llama inteligencia emocional todo se resuelve con el tiempo pero tenemos que empezar a esforzarnos y hoy tenemos si no estamos viviendo uno de los mejores momentos de la historia te podría decir que estamos literal en ese momento donde todo está en internet todo es gratuito y nosotros somos quienes elegimos en qué pongo atención y en qué no entonces si algo hoy no te gusta tienes toda la información para hacer un cambio y eso es a lo que invito a nuestro público muchas gracias querido Dora Luz pues igual agradecerles Gaby Lenita Adrián por compartir estos minutos juntos realmente este foro está abierto para personas picudas no picudas expertas de todos los no expertas pero sí mexicanos con mucho amor y con muchas ganas de salir de esta situación de dar el cambio que tanto necesitamos y recalco en la importancia de la unidad de todos de la tolerancia y de que verdaderamente podamos dar este golpe de madurez por fin que esta nación que ya cumplió 210 años ya estamos un poco viejitos para seguir en la infancia ya tenemos que dar este brinco por lo menos a la siguiente adolescencia y empezar a encontrar quién es ese México que queremos para el futuro muchas gracias Gaby por darnos el espacio aquí en Radio 13 también gracias a las personas que no conocemos y que están atrás de todo esto y que nos están dando el espacio y la oportunidad de darnos voz así que gracias a todos muchísimas gracias y pues bueno también aclarar aquí cabe toda persona todo movimiento todo partido todo ser que quiera caminar con un México con propósito con sentido y obviamente sin olvidar o recordar que somos hermanos y que vamos juntos hacia la misma dirección muchísimas gracias gracias por estar con nosotros en este primer programa de Hora Cero nos estamos viendo jueves a las 9 de la noche aquí en Radio 13 Digital Chau Chau Chau